Increíble, la verdad. No, en serio, mirad esto. Ahora, en serio. Mirad este clip, que es increíble. ¡Cerra… Mirad este clip, que es increíble. Es que de alerta no, porque sería… Hostia, tiene un millón de reproducciones, un putoclip de tres segundos. De verdad, en serio. Cada vez se viralizan cosas más gilipolleces. En serio, Internet no tiene ningún tipo de sentido. Pedro Sánchez, para. ¡Ibai Serralo Horto, la concha de tu madre! 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 ¿Has visto lo del accidente del coche? ¿Qué es? ¿Para que te responda a qué coche y me hagas un juego de palabras? ¿Qué te crees? Que soy tu padre de 60 años, gilipollas. ¡Ibai Serralo Horto, la concha de tu madre! ¡Ibai Serralo Horto, la concha de tu madre! No puedo poner de alerta, la verdad. De hecho, lo que voy a poner son las alertas activas para leeros. Eso sí que lo voy a hacer, la verdad. Pero no, es que ha de alerta, gente. A ver, pensad que cada sub va a gritarme sprint que cierre el orto.